Económicamente, ¿cómo mantienes la familia? Económicamente tenemos apoyo de venezolanos que están regados por el mundo, que quieren volver a Venezuela. Te quiero contar algo que no le he contado a nadie. Estaba en el aeropuerto, y se me acercó un venezolano. Me dijo, yo me tengo que venir, pero yo estoy aquí y yo admiro la lucha que ustedes en Venezuela están dando. Y te quiero ayudar y te voy a ayudar. Pero yo no tengo tanto. Abrió su cartera, sacó 100 dólares y me dijo, toma, este es mi aporte.